En este arranque de torneo es la fecha 5 pero ojalá este ritmo se mantenga, de verdad no solamente lo decimos por los goles, claro no todos los partidos han sido de calidad pero en su mayoría han sido buenos partidos. Este de Pachuca Pumas, una jugada clave del partido. Sí, y habíamos citado al Picolín en la previa, este es importante el Picolín que para mí después en el gol, el gol para mí tiene mucho que ver el Picolín Palacios, pero decíamos Yayo la propuesta de Pumas fue interesante, agresiva como visitante. Sí, lo comentamos desde la formación con 5 jugadores de vocación ofensiva incluyendo a Cortés que está retrasado pero cuenta porque es un buen lanzador y porque tiene más condiciones de ataque que de marca. Siendo puristas no hay juego peligroso, no, la pelota va a la altura, el pie va a la altura de la cabeza, sí pero se anticipa, yo creo que si mete la cabeza un poco a Kivaldo por ahí pudo haberse marcado Hal. A ver, dos goleadores aquí en la mesa, háblenme de ese bonito gol, buena definición de Rera. Ahí lo que tiene muchísimo, el centro es un muy buen centro de Fidel Martínez, el defensa en este caso a Kivaldo va contra su arco, entonces es muy difícil para él poderlo sacar. Es recurso del delantero, ¿no? Un gran recurso, yo creo que fue con la suela, ¿no? Sí, con la suela. Porque con qué otra parte sale la pelota para donde fue dirigida, extraordinario gol. Sí. Que Lalo ya en selección le había regalado un gol parecido, ¿no? Pero fíjense, Fidel Martínez, en UDG era el que hacía los goles, aquí en Pumas tiene más socios para acompañarse en el ataque y es un pasador, natural. En realidad esa es su posición, ¿no? Esa es su posición. Correcto. Bueno, acá estamos viendo, se equilibró el partido porque se había ido banranking por doble amarilla, después se fue a Kivaldo, se equilibró, había hecho un ajuste que no había funcionado en la realidad porque no había modificado, bajó a Cortés como lateral y por ahí llegó el gol de Pachuca, ¿no? Pero el ajuste lo hizo con los mismos diez jugadores que estaban en cancha, ¿no? O sea, todo el mundo pensábamos que por ahí metía a Cabrera, que era un cambio muy lógico para equilibrar ahí el aspecto defensivo y no, siguió igual, bajó a Cortés de lateral derecho y al minuto uno del segundo tiempo le cayó el gol. Sí, le termina pesando muchísimo eso y raro que ya cuando le empatan y cuando expulsan a Kivaldo, ahora sí se hace ese movimiento, ¿no? De meter a la torre. De meter a la torre como lateral que se antojaba para haberlo hecho mucho antes que tenían el jugador menos, ¿no? Y deja, regresa a Cortés a la media cancha y acaba metiendo el golazo, ¿no? Y que le da la victoria. Parece que Memo apostara, ¿no? Parece que Memo apuesta ya más bien al empate, sabiendo que tenía dos derrotas de visita. Y cuando hace esos movimientos para tratar de cubrirse mejor, pues viene esta falta con un golazo que hace la diferencia, ¿no? Sí, seguramente algo vio, ¿no? Porque hizo cambios más cautelosos cuando ya estaba 10 contra 10. Sí. No antes. Y le dio resultados. Muchas veces tienes que acomodarte bien en zona defensiva para tener oportunidades adelante. Bueno, Puma se lleva en dos partidos seis puntos, Gustavo, que además les dan respiro porque ya se habían metido. Siguen todavía ahí, ¿no? Bueno, ya estaban metidos en la lucha por no descender en la porcentual, pero esto es un oxígeno puro. Siendo reales, fue justo ganador hoy Pumas. Me parece que es el equipo que mejor propuesta ofensiva durante los 90 minutos. A mí me gustó un con 10. Es cierto que se antojaba lo de a la torre, pero es una sorpresa grata el que permanezca con la misma gente y de alguna manera respetando lo que hicieron en la semana. Porque la alineación o la titularidad la ganaron en la semana los jugadores por el partido pasado. No es cosa de la casualidad que te pongan. Y adaptar a un medio volante como Cortés es muy sencillo para Memo. Cuando bien decía Eduardo de la Torre, sale aquí Baldo. Todo se empareja y se da cuenta que puede ganar el partido y lanza el equipo un poquito más adelante. También creo que lo preocupante es que Pachuca suma tres derrotas seguidas, pero nos hemos dado cuenta que depende mucho del funcionamiento del medio campo. Y este equipo no tiene capacidad de reacción. Siempre que está abajo en el marcador, se pierde. Se pierde por completo, no cuenta ni la acción. Comienzan a ganar la batalla solos y se descomponen completamente abajo. Y eso genera espacio para el rival que termina matándote. Pumas tuvo dos opciones muy claras para cerrar el marcador y por ahí llevarse dos goles más. A ver, en las primeras jornadas, porque creo que así lo demostró Pachuca, hablábamos bien. Es un equipo muy dinámico, había demostrado cosas buenas. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué estas tres derrotas? Yo creo que es consistencia, porque a pesar de las derrotas se sigue hablando bien. O sea, en su forma de jugar es atractivo, ¿no? Sigue siendo atractivo. Pero bueno, el fútbol es defender y atacar. Y hay momentos donde a lo mejor Pachuca no cambia ese rol cuando debe de agruparse un poco más. Siempre es muy vertical, siempre es muy directo. Cono Gutiérrez siempre se lanza como un contención, va al frente. Lozano siempre muy abierto atacando. El Shaggy, que lo vemos de lateral, también ofendiendo mucho. Y cuando ya te quedas muy volcado al ataque, si tus regresos no son rápidos a acomodarte, pues también terminas sufriendo el equipo de Pachuca. Y eso fue lo más evidente hoy. Un Pumas que también salió con esa tónica de ser vertical, de ser agresivo, de salir con gente muy ofensiva. Pero cuando se vio superado, lo veías que regresaban, ¿eh? Todos se regresaban y defendían muy bien por bloque. Y eso no pasa con Pachuca. El mismo Alonso lo mencionó en la semana, ¿no? Que estaba preocupado porque le estaban haciendo muchos goles. El equipo juega bien, tiene una propuesta agradable, pero abajo deja muchísimas dudas. Y volvamos a lo mismo. El horario ayuda mucho a Pumas. No es casualidad que los Pumas, a pesar de ser fecha doble, como bien Rafa comentaba, el equipo mantiene el nivel y la línea y el ritmo durante 90 minutos en dos partidos. Eso no lo ves en CEU a las 12 del día. Creo que ya lo dijo Sancho antes, están analizando cambiar de horario, porque a las 12 es jugar. También dijo que había... Pero tiene que depender, bueno... Es que hay un problema también ahí con la universidad, porque... Sí, por seguridad, ¿no? No se quiere que las barras vayan en la noche y se vayan en contacto. Sí, pero también hay un detalle los domingos, ¿no? Sí, la televisión. Sí, bueno. El más importante. El que paga, mandale. Es la realidad. Pero si queremos un inicio de liga de ese tamaño y queremos que los equipos protagonistas realmente sean protagonistas, tenemos que colaborar. ¿Cuál es la 6 de la tarde del domingo? A las 6 de la tarde del domingo. También es... O el lunes. O sea, la propuesta de hoy era muy buena. Lunes por la noche para la liga Vancouver. Es buena opción. Ahí estamos viendo lo que viene para los dos equipos. Regresando un poco al tema de Pachuca, Gus, Alonso de repente también. Lo que decía yo, tendría que bajarle, ¿no? Saber bajarle la intensidad. Yo entiendo que la propuesta, y nos agrade a todos que vayan a buscar siempre el arco, pero también el entrenador debería de regular más. Hace tres torneos, desde antes de que estuviera Alonso como entrenador, veníamos diciendo que era un equipo muy joven, que le faltaba cierta experiencia. Y extrañamente, para mí, cada quien tendrá su opinión, dejan a ir a jugadores que le daban esa dosis. Si bien no entraban del todo en la dinámica de esa juventud que tienen algunos ya mencionados, había otros que le daban la pausa y que los dejaron ir extrañamente. Hoy, por ejemplo, lo tenía en la mente, no lo quise decir, pero es el claro ejemplo de un jugador que por fuera le daba la pausa. Y el momento indicado llegaba y le decía, espérame tantito, Guti, la voy a cobrar yo. Vamos a ganar unos segunditos cuando se está ganando el partido para calmarle los decibeles al rival cuando estás ganando el partido. Pero ¿sabes qué, Gus? Pequenas situaciones, ¿eh? Que son muy importantes para un jugador de experiencia que hoy, con todo respeto, yo no veo un conductor que sea el encargado de darle ese ritmo a los partidos de Pachuca. Pero, perdón, cuando Pachuca estaba completo las primeras dos jornadas, se vieron muy bien. Creo que no faltaba ni a Llovin ni a nadie. Creo que es un equipo que cuando llegue el medio campo, y ustedes lo saben bien, fueron nombres de cancha, cuando esté completo va a ser igual que la primera jornada y que en la jornada 2. Es un equipo bien balanceado, con buena distribución de pelota y con buenas oportunidades de gol. Pero es que yo creo que la dinámica que tienen ayuda mucho, pero si no se compensa eso, o sea, si la pierden para la recuperación y la cuestión defensiva, o si no regresan bien, pues ahí. Yo creo que en el campo, así como experimentado y que pueda mandar arriba de todo, los demás tienen aquí baldo, ¿no? Ninguno de los otros jugadores. Que hoy es clave para que el marcador termine eso, ¿no? Creo que se va. Lo que estaba, no. Se acelera. Él regala la primera tarjeta amarilla reclamando. Y la segunda, a mí no me pareció tan como falta la segunda. A lo mejor puede ser un poco rigorista el árbitro, pero juegas ya condicionado, ¿no? Ah, pero sí le pegan la rodilla. Si en el inicio reclamas y ya tienes... Pero creo que la juzga por la plancha, ¿no? Pero ya hay un medio campo para adelante. Bueno, mira, tiene a Gutiérrez y al Burrito. Sí. Que los dos son muy dinámicos, pero ninguno es un jugador que por ahí puede influir dentro de los compañeros. Todavía no tienen ese bagaje, ¿no? Por fuera está Lozano, Pizarro, cuando uno juega a Pizarro, Urretavizcaya. Pero todavía no tienen un jugador también que en esa posición guarde la cámara. Son muy verticales. Si acaso, Nahualpán puede ser el jugador ahí que... Ordenle, pero está muy lejos, ¿no? Un centro lantero está muy lejos de toda esa comunicación. Sí, porque el hombre... Sí, vota futbolísticamente está bien. Da la pausa. Pero yo digo de presencia. Sí, porque el conejo está atrás, ¿no? Y el hombre fuerte es muy atrasco, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en ese punto conmigo? ¿En cuál? En que le hace falta un jugador con esas características que le hacen. Pero no futbolísticas, creo que vota las bienes. No, no, yo hablo de hablar en la cancha. No de fútbol, hablo de las mañas, vamos. Pero ya no se refiere al tema del líder. Ser un líder, ¿no? Para que los jóvenes puedan apoyarse en alguien, o haya alguien que influya en ellos y diga, hey, elemento, estamos ganando, tranquilo. Son jóvenes, pero ya tienen liguillas recordadas, hasta una final disputada. Ese es el tema. Hay muchas cosas que llamamos jóvenes a los ya mayores de 20 años cuando en otras ligas son protagonistas. Muchas cosas que reflexionar Alonso y el Pachuca con tres derrotas encima.